gente que tal como estamos soy jeregis y quiero decirles a todos ustedes felices fiestas y espero que se la pasen súper bien y espero que hayan tenido una bonita navidad y la verdad como es costumbre el canal siempre hago esto una vez al año siempre hago un vídeo dedicado a que se la pasen bien que la pasen muy bien con su familia que los quiero mucho y que muchísimas gracias por su apoyo gracias a los nuevos y viejos suscriptores como siempre ustedes son los que realmente me han estado apoyando y muchísimas gracias por sus comentarios que me han ayudado siempre mucho hay muchas cosas que me gustan por ejemplo la ventaja de tener pocos suscriptores es que puedo contestar la mayoría de bueno casi todas de hecho es rara la pregunta que no conteste de todos los mensajes les escribo y todo por ejemplo trato de mantenerme lo más comunicado con ustedes y la verdad eso me parece mucho más útil este vídeo que están viendo no lo voy a hacer spam por lo tanto sólo aquellas personas que realmente siguen mi canal se darán cuenta de que es que subí el vídeo y pues la verdad quiero decirle a ustedes que se están viendo realmente cuídense mucho y los quiero mucho y la verdad espero que se la propósito de año nuevo sean cumplidos y que pues aquellos que todavía siguen en bronce puedan salir no bueno gente como siempre les digo yo soy GTX y nos vemos hasta la próxima compañeros